Cuatro dólares. Cuatro dólares. ¿Alguien da cinco? Ofrezco mil dólares. Mil dólares. ¿Alguien ofrece más que eso? Sí, hay dos mil aquí. Tres mil dólares. Cinco mil dólares. ¿Quién dijo eso? Idiota. Bien, cinco mil dólares al degenerado que está en el fondo. Sin duda nadie querrá ofrecer más, así que podemos terminar ya. Diez mil dólares. ¡Veite mil dólares! ¿Veite mil dólares? ¿A la una? ¿A las dos? ¡Cincuenta mil dólares! ¡Al contado! ¡Bravo! ¿Qué? ¡Vendida! ¡No! ¡Al hombre de color que está allá! ¡No! ¡Que suba para reclamar lo que ganó! ¡Sí! ¡No quiero que me lleve este hombre, pelón! ¡Ven aquí!